Buenos días, mi nombre es Javier Ruiz Hornillos y soy el jefe de estudios del Hospital Universitario Infanta Elena. El hospital, la vocación docente, nació ya hace unos años, cuando en el 2010 fue acreditado por el Ministerio de Sanidad para la formación de residentes. Desde entonces hemos recibido varias acreditaciones para la formación en distintas especialidades. También en el 2012 recibimos la acreditación para formar a estudiantes de medicina, después de un acuerdo con la Universidad Francisco Vitoria, en el que también participamos en su programa de doctorado, en el que intentamos que todos los residentes participen de alguna forma en él. También es muy importante para nosotros la parte investigadora, porque estamos integrados en el Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz, con varias líneas de investigación en las que participamos. El hospital es un buen sitio para hacer la residencia, con las ventajas del hospital pequeño, pero con las grandes fortalezas de nuestros acuerdos con la Universidad Francisco Vitoria y con la Fundación Jiménez Díaz. Nos esperamos veros pronto por aquí.